El que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del uso del teorema de Pitágora, pues parte 2 le vamos a llamar nosotros a este video, ¿verdad mi asistente? Vamos a explicar lo que es estos tres literales y como decía mi abuelito por ahí, pues vamos a matar tres pájaros de un solo tiro. Eso significa que vamos a explicar a esos tres chicos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No hay que perder de vista de que al hablar del teorema de Pitágora es hablar, bueno, según lo que nosotros tenemos acá en nuestra pantalla. Donde no hay que perder de vista de que el teorema de Pitágora se da en un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la característica de un triángulo rectángulo? De que posee un ángulo recto el que tenemos acá, o sea, mide 90 grados. Ahora, ¿dónde? Este sería la base, la altura y la hipotenusa. Ahora, siempre acostumbramos a identificar lo que es la base del triángulo rectángulo como la letra B. La altura como la letra A y la hipotenusa como la letra C. Ahora, y los chicos se darán cuenta en su casita de que si queremos encontrar lo que es la hipotenusa, que es C, vamos a hacer uso de esta ecuación. Bueno, si queremos encontrar lo que es la base, vamos a hacer uso de esta ecuación. Y si queremos encontrar lo que es la altura, ¿verdad, mi asistente? Vamos a hacer uso de esta ecuación, la que tenemos acá. Ahora, en el caso de literal D, bueno, nos vamos a dar cuenta que no conocemos la hipotenusa, que ya sabemos que es C. Bueno, conocemos en este caso la base y conocemos la altura. Entonces, como vamos a encontrar lo que es la hipotenusa, ¿verdad, mi asistente? Vamos a hacer uso de este chico. O sea, C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, luego vamos a sustituir datos, mi asistente, ¿qué te parece? Decimos, ¿quién es A? A es 3. Casi no se ve el 3, mi asistente, pero es 3. O sea, 3 al cuadrado más, y en vez de B vamos a poner 4. O sea, 4 al cuadrado. Estamos sustituyendo. Luego decimos, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, porque es lo mismo decir 2 veces 3, o sea, 3 por 3 es 9. Ahí lo tenemos. Más, y decir 4 al cuadrado es decir 2 veces 4, o sea, 4 por 4 es 16. Ahora, luego decimos acá, 9 más 16, ese va a ser igual a 25. Y la raíz cuadrada de 25, ese va a ser igual a 5. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, la respuesta de literal D nos va a dar 5. Ahora, en el caso de literal E, vamos a encontrar la base, porque esa sería la incógnita. Entonces vamos a ocupar a este chico, o sea, la B, que sería la base, va a ser igual a la raíz cuadrada de, ahí lo tenemos, C al cuadrado menos A al cuadrado. Vamos a sustituir datos. Y decimos, ¿quién es C? Bueno, C sería este, que es la hipotenusa. ¿Qué te parece si lo identificamos? Ahí lo tenemos. Sería 35 al cuadrado menos, ¿quién es A? A sería el que tenemos acá, o sea, la altura, que es 21, o sea, 21 al cuadrado. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, a que nosotros digamos lo siguiente. Decir 35 al cuadrado es lo mismo decir 2 veces 35, o sea, 35 por 35 nos va a dar 1225 menos, y decir 21 al cuadrado es lo mismo decir 2 veces 21, o sea, 21 por 21 es 441. Ahora, luego, ¿esto qué va a ser igual a que nosotros digamos? Si restamos 1225 menos 441, eso nos va a dar 784. Ahora, ¿y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que la raíz cuadrada de 784, ese va a ser igual a 28? ¿Y qué significa eso? Eso significa que la base, ¿cuánto vale? Bueno, aquí lo tenemos, vale 28, vamos a ponerlo por acá, mi asistente, ya lo encontramos. Ahora, ¿qué te parece si le ponemos la letra B aquí que teníamos que encontrar lo que es la base, que ya lo encontramos? Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es estos tres literales y continuar con otro video con los otros literales, ¿verdad, mi asistente? Bueno, siempre identificando, este sería la base, este sería la hipotenusa y este sería la altura. Y nos vamos a dar cuenta de que quieren que encontremos lo que es la base, o sea, que vamos a volver a ocupar a este chico. O sea, la base va a ser igual a la raíz cuadrada de qué? Bueno, de C al cuadrado menos A al cuadrado. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, donde este es A, este es C. Vamos a sustituir datos, mi asistente, ¿qué te parece? Luego decimos, de B de C vamos a poner 20, o sea, 20 al cuadrado menos, de B de A vamos a poner 16, o sea, 16 al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, decir 20 al cuadrado es lo mismo decir 20 por 20 es 400 menos... Y decir 16 al cuadrado, ¿verdad, mi asistente? Es lo mismo decir 2 veces 16, o sea, 16 por 16 es 256. Luego, si nosotros efectuamos esa resta, 400 menos 256 nos va a dar 144. Y la raíz cuadrada de 144, esa va a ser igual a 12. ¿Qué significa eso? Eso significa que la base de nuestro problema es 12. Y vamos a poner aquí la respectiva respuesta. Bueno, pues, si te gustó, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! 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 ¡Chao!